Como momento histórico lo ha calificado Donald Trump, que busca un golpe de efecto tras el poco éxito de su llamado Plan del Siglo para Oriente Próximo. Emiratos Árabes Unidos reconoce a Israel a cambio de que suspenda la anexión de parte de Cisjordania. Y ese reconocimiento no ha ocurrido en décadas. Egipto fue el primero en 1982 y le siguió Jordania en 1994, dos de los países que lideraron las guerras contra Israel. Y ahora con Emiratos Árabes ya son tres los países que mantienen relaciones diplomáticas con el Estado hebreo. Pero como vemos en el mapa, la mayoría de ellos en la región o no las han tenido nunca o las han roto. Y la gran pregunta que ahora muchos se hacen es si este paso supondrá o no un cambio de tendencia. Emiratos Árabes es también el primer país del Golfo en dar el paso. Para muchos expertos la clave se encuentra en los equilibrios regionales. El ascenso de Irán en la región y sus esfuerzos por establecer su dominio se ha convertido en una gran amenaza tanto para Israel como para los estados del Golfo. Y eso ha generado un interés común en la lucha, señala este analista. Abu Dhabi asegura que el pacto busca reconducir el proceso de paz y la creación de un Estado palestino. Sin embargo, para los palestinos se trata de una puñalada que tan solo legitima la actual ocupación. Mientras la división sigue existiendo, potencias regionales como Turquía o Irán ya lo consideran un grave error estratégico.